La rapa tiembla no hay quien dice, ay tú no sabes lo que es amar La rapa tiembla no hay quien dice, ay tú no sabes lo que es amar No sabes amar, traicionero Yo solo quiero saber en dónde están los hombres en esta noche No hay hombres, no hay varones, siluadores Entre licor y licor, pronuncio tu nombre, quisiera olvidarte, pero más te recuerdo Entre licor y licor, pronuncio tu nombre, quisiera olvidarte, pero más te recuerdo Dime que te nombra, mi corazón te llama, que destino injusto, me quede en tanto Dime que te nombra, mi corazón te llama, que destino injusto, me quede en tanto Ay, entre licor y licor, nos vamos a olvidar de las penas, de las deudas también Así Los solteritos de donde estamos, solo solteritos, solo solteritos, solo solteritos Hay solteros aquí, arriba los solteros Yo un nido de ojitos verde, yo un nido de ojitos verde, corazón de aquí morado, corazón de aquí morado Todo, todo dicho nido Como estás queriendo a otra, como estás queriendo a otra, siendo yo tu enamorada, siendo yo tu enamorada Quiero saber si todavía están aquí los solteros o ya se fueron ¿Hay casados entonces? ¿Hay venados, arrepentados? Vamos a decirlo, solo solteritos No quiero ser un hombre casado, no quiero ser su querida No quiero ser su querida No señor, no, 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 no Así El que mejor baile tiene premio en esa noche ¿De acuerdo? Así 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 Y Así Así Así